¡Oh! ¡Pero hola! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Si hay! ¡Si hay! ¡Oye! ¡Chacho! ¡Ausador! 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 ¡Chacho! ¡La resurrección acide! ¡Ausador! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! oye si un buen abrazo ya miren mira caballero ya mandamos el disco en la esquina mandó un disco que se llama el hijo gracias este es por habana y se cree que es habanero el palestino gracias te gusta ese suena gay por favor mi pareja mira este mira este mira este mira este a ver pa chupo conmigo no hay fallo tu sabes quien soy yo yo soy un callo me voy a un tema aguanta mira ya ya mire ya aguanta aguanta oye el sábado el sábado estamos dando conciertos ahí en la semi para que quiera y el que le interese que vaya a cajero el que no igual no importa vamos a estar partiendo la semi el sábado para ustedes voy a repartir un poco de disco hoy no traje porque Hany es la culpable de que los discos no estuvieran listos tu Hany levanta eh ya miren la culpable y a Hany que esta haciendo la bandera Hany que esta haciendo la bandera esta apoyando el movimiento sin tanta buena gracias por apoyarnos aqui un fuerte aplauso aquí la gente esta cobrando un peso hay una pide gente que esta cobrando su salario nosotros no hemos cobrado nada estamos arreglados de mamá todavia hay que salir de la parte pues gracias miren esta gente chapa chapa yo 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 ¡Suscríbete!